Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Peluches en el estuche, que tranza putos Bienvenidos a el escorpión dorado El pinche blog más chingón de su... ¿Eh? Es aquí Ah, hola, ¿qué tal? Es que nos mandaron aquí Sí Pues Cecilia ¿De verdad? Sí, ahorita me dan el ticket del estacionamiento, sí Este... Ah, es aquí, hola Cada día estás más pendeja Ya te dije claramente Que a mí a Tugurio no me debes de llevar ¿Sí fue a Tugurio? No, no, perdón A ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el escorpión dorado Es el mismo escorpión Hola, escorpión ¿Dónde? Empezamos a las 10 Es que yo vivo en París casi todo el tiempo Entonces tengo una cosa de los horarios Ay, su pinche madre Y me está bueno La pegadora Ya me caíste ¿Quién es la escorpión? Llegale Mira, ay, cabrón Toma, p*** En realidad, mi amor Se conoce la introducción Porque nos mandaron aquí Porque es un espacio teatral De buena onda de gente Este... Y queremos pues darle La chispa de buena onda Al escorpión No, mamá, es muy pinche buena onda Aquí se dicen las cosas así Chingón, güey Sin salivita A mí nadie me manda O sea, yo también estudié en la UNAM Escorpión Yo también estudié en la UNAM Yo también sé de palabras Y de la banda Y de estar así diciendo cosas O sea... En el burro me ganas Pero el burro se la ama ¿Qué significa? ¿Quieres ser un artista? Déjame explicarle ¿Qué significa? A tu jefa Lo de la mamá Aquí salía una vieja Una actriz Que se llamaba a la Nabel Nomás que estaba lleno Así ya toda pinche amildonada, güey De tantas que le pinche dedicada Ah, oye ¿Y ahora qué, güey? O sea, es que, escorpión De verdad O sea, lo primero que tienes que hacer En este lugar La verdad Está demasiada la testosterona Se siente súper cargado Esto sí ya no... No procede O sea, en el mundo artístico Sí el desnudo artístico Está bien Sexo en vivo No, no, no Tienes que hacer esto Como un concepto musical O sea, yo no sé Si tú has escuchado Pero lo que realmente Está pegando Son los musicales, escorpión Que la gente cante Si tú quieres que gente Venga a tu programa Y de verdad Hacer de este espacio O sea, una cosa más Pues más fina ¿Pero qué voy a cantar? Música ¡Canta algo! Vergas Es inspiración O sea, si quieres cantar Exacto, vergas Lo que sea O sea, si eso te viene La mente O sea, no sé Vergas sunshine Te voy a dar Unas pequeñas clases De diseño De moda Ah, chinga Para que estés Muy elegante No mames Elegante Con esa pinche playera Del Guns and Roses De los pinches 80, no mames Lo que tenemos que hacer Nada más Es una pequeña recortadita O sea, no mucho Ajá Porque si nos gusta No nos gusta Que se depilen todo ¿Verdad? Y luego Ni que fuera puto, güey Su pecho Tiene una forma de corazón No, místame de abajo Tengo otro Cacencita Un pinche cíclope Que te queda viendo así Pero Gimnotiza así A ver, ya Chingona madre, ya ¿Qué? ¿Por qué no van a hacer Pinches actividades propias De su sexo? Aquí está Cortado grueso Como pinche Hacer comida O lavar trastes O cuidar niños, güey Claro que no Nosotros hacemos Que la gente sienta Y esto Por eso tú estás marcando el corazón Si quieres hacer así Que me sienta Me iré a un pinche table Pues aquí ya tienes todo Lo de la comida Yo sí voy a aprender A cocinar Y voy a venir aquí A tutugurio A pasar la receta ¿Puedes acompañar a la graduación? Espérate ¿Cuál es la graduación? ¿Del chiquito? ¿Qué quieres? ¿Un bautizo del chiquito? Escorpión Quiero que vengas conmigo a la graduación ¿Para qué? ¿Qué pinche graduación hablas? Es para que vayas Que bailes conmigo el válv Mira Yo la neta quiero decirte, güey Una pinche cosa Para que no te hagan pendeja Para que en la pinche graduación No se pinches sobrepasen Y te quieran estar pinche Por eso quiero que vengas conmigo Así, haciendo el solo de guitarra, güey Ay, escorpión to die Les ven conmigo, baila el válv Y cantamos una canción de dúo Tengo un pianista que nos puede ayudar Y, y... O sea... ¿Y qué? ¿Eso qué, güey? No sé Tú puedes lucir esos... ¿Vas pacheca o qué, pedo? Vamos ¿Pero qué te vas a poner? ¿Eh? ¿Por qué no puedes ir así? La máscara tienes que comprarte un... Un saco azul, tuxedo Me quito toda la pinche ropa Y ya ¿En qué sonés? A huevo Se me va el pinche paquetón loco Mira ¡Ay, asco! ¿Ahora qué, chingada madre? Se la pasan ahí, pinche, interrumpiéndome Si no es una, es la otra Cállate Apunta Georgina Ajá Chinga tu madre No mames, ya, cabrón Pinche corriente, güey Me cae de mal Yo cuando me he llevado así contigo Mira, apunta bien ¿Te acuerdas? Me recuerdas a una vieja que se vestía así de Pinche lagartija karateka No mames Pinches personajes culeros, güey Exacto, este es tu momento estelar O sea, tú piensa en todos tus sueños Proyecta todo lo que quieres Scorpión Ajá Pero tienes que ser lindo Soy lindo Bueno, pero no te... Yo prefiero ser así Vargas que lindo Esto se ve muy mal ¿Qué cosa? Rascarte la nariz ¿Sacarte los mojos? Si me da, pinche, da, comezón, ¿qué? Bueno, pues te rascas así con este Yo me hago todas las pinches viejas Hacen pendejas Cuando les da pinche comezón En la pantufla siempre Pues por eso Ni modo que te rascas el dedo Que te rascas el dedo No, que te rascas la pinche panchufla Y ahora vas a cantar lo que te venga en mente Lo primero La primera imagen que tengas de algo hermoso Chingo yo, chingas tú Chinga tu madre Chingo yo, chingas tú Chinga tu madre Ok Ok, no, pues sí Ok, bueno Mis bolas son tus ojos Mis pelos despestañas Mi baba, tus lagañas Mi cosa, tu nariz Oye No mames, güey Por eso está el pinche cine mexicano Como está el pinche teatro musical Tan de la chingada No pinches, mames No, ahí voy, ahí voy, ahí voy Y dos, cinco, seis, siete, ocho Whatever you want in the joint Pero canta bien Ay, es que eso no me lo sé Pero me sé la tonada Podemos improvisar Acá, acá Manitas Manitas Ok Whatever you want in the joint Y luego caderita Estos son de Fossy O sea, estas son cosas de teatro musical clásico Y que puedes usar como teatro también No mames, no mames Bien pinche, puto, güey ¿Qué pedo con esto? Hicimos un Una Extraordinaria Extraordinaria película Un Derroche de talentos O sea, para que tú Te des cuenta de que esto Esto son Burdeles Y después Se llama La película Tercera llamada Esa mamada ¿Qué es, güey? Otra pinche película mexicana Tercera llamada Tercera llamada Te voy a decir Es una película A ver, pinche productora Dale vuelta Para que se vea el puto nombre, cabrón Si no, ¿cómo? ¿Cómo es este pinche Mariconcito de mierda? Este No Dicen No me consta Pero A mí me comentaron que no No es Si es hombrecito Y dice Víctor García Víctor García Pinche académico de mierda No mames No De agarrarse Lo tenemos Muchos problemas Ella es la diva Es la diva Rebeca Jones Rebeca Jones Ahí se van, ahí se van Yo les voy a explicar La realidad Ella es Mariana Treviño Y por supuesto que está En mi obra Porque es muy talentosa Sí, sí Me quemó el pelo ¿Y por qué ¿Por qué la pinche? ¿Por qué la peinaste como Silvia Pinala A tu pinche, doctora? Es que es la inspiración Es que vamos con Alfredo Palazas Es la inspiración Aquí está Fernando Luján Que es otro gran actor de nuestro país ¿No se ha muerto? No Oye, cuando vengas ya No estés tan peda Por favor Chingada madre Entonces me tienes que invitar Ya sé Reconocerse no es morirse Si tú me invitas antes de las 10 de la mañana Prometo llegar en sobriedad Bueno, si quieren ver aquí de cerca Nada más quiero enseñarles tantito mi carita Salgo en esta parte del postre Les comento Yo me puse porque no salía Cállate Estamos Estamos Pero no tienes ¿Por qué tener mis 4 mil? De mediana Ah, pues sí Ya nos tenemos que ir Tenemos ensayo Entonces ¿Le puedo cortar tantito? Por favor Me dan macarrón No, es que la verdad O sea, yo veo que aquí está muy relajado el ambiente No hay rigor, la verdad Y nosotros tenemos que ir a ensayos Pero aquí te van a ver más pinches personas Que las que van a tu pinche obra de teatro ¿Por qué no se van a hacer la comida ya? Es de decoración Ya pinches viejas Todas las viejas son iguales, así Yo sí, yo sí quiero aprender a hacer la comida Solamente conozco dos tipos de mujeres Las que cogen Y las que vuelan Y nada Que he visto pinche Yo vuelo Son dos cosas Sí quisiera decir Número uno ¿Vas a venir conmigo a la grabación, sí o no? Tal vez ¿Sí? Tal vez Ok, te amo Te llamo Me amas Sí, yo sé que me amas Número dos Es, bueno, son tres Dos, quisiera decir Que dicen muchas maldiciones en el programa Y no se me hace correcto, la verdad Porque la gente necesita escuchar otras cosas Ajá O sea, por el oído Entra muchísimo de la cultura de la educación Que lenguaje tan poco discreto Y número tres Ay Scorpión Espérate hasta la graduación Por lo menos Y este Salen muchísimos artistas ¿Artistas, güey? ¿Qué? ¿Salen pintores y escultores? No mames Deja de llamar a los pinches actores de mierda Artistas Esos no son artistas Eso es como de Televisa De la época de Pincha Anabel, güey No mames Pero ¿Cuándo estrenan esa chingadera? El 4 de octubre El 4 En los cines El 4 en la sala cinematográfica Ya como el pincha la Rocky saca su película Y luego el pinche Derbez Ya cualquier pendejo quiere Ay sí, voy a romper récords No mames Pero nosotros no somos cualquier pendejo Nosotros tenemos añísimos trabajando en esto Yo de verdad Es en serio 4 de octubre Tienen que ir todos La verdad Y está bien que ellos nos hayan calentado el terreno Porque entonces cuando salga tercera llamada O sea los... Y para que estrenen un chingón Yo les voy a calentar ahorita el terreno Nos vemos Porque los mexicanos Tenen el estuche Tenemos que empezar a aprender el mismo Para que las cosas no salgan bien Y para que... A ver pinches gobernantes güey Póngase las putas pilas cabrón Cuando estás enfermo No le pones un puto curita a las cosas güey Le das una pinche medicina Pa' que no se vuelva a enfermar Idiota